Hola, bienvenidos a Cinco Días por Delante, donde vamos a comentar las claves de la próxima semana. Comenzamos con los dividendos. La lluvia de dividendos continúa en el mes de julio. La próxima semana pagan compañías como Endesa, Acciona, Red Eléctrica o la recién debutante en el IBEX, CIE Automotive. Endesa encabeza el ranking de rentabilidad por dividendo de las cotizadas del IBEX 35 con más del 7%. La compañía de energía destina desde hace 3 años el 100% de su beneficio a retribuir a los accionistas. La bolsa española es una de las más atractivas por dividendo de Europa, con una rentabilidad media que ronda el 4%. Completa la información Virginia Gómez. El verano es una de las épocas tradicionales elegida por las cotizadas españolas para retribuir a sus accionistas. En las próximas semanas de julio las cotizadas repartirán como 6.000 millones de euros en los pagos de cupón. En los primeros días de julio hay más de 12 compañías que van a repartir dividendo y van a desembolsar como 1.700 millones. El mayor desembolso lo va a hacer Endesa, que paga el próximo lunes y repartirá algo más de 700 millones. Red Eléctrica y Inagas también pagan esta semana y repartirán la primera 350 millones y la segunda 200 millones. Entre las novedades de esta semana destaca Gestank, que es una compañía que salió a bolsa el año pasado y que va a pagar su primer cupón esta semana, concretamente el viernes. Va a repartir un dividendo de 0,125 euros brutos por cada acción. Una de las empresas más generosas es Acciona, que reparte 3 euros por acción, un 4,1% más que el año pasado. Además, la semana que viene se publican algunos datos macro de relevancia, como el PMI manufacturero o el de servicios. Se trata de indicadores económicos muy seguidos por los inversores, ya que dan una idea de cómo se está comportando un sector en concreto. Si el valor es menor de 50 significa que esa actividad decrece, mientras que si supera ese umbral indica la expansión de la industria. El último dato del sector manufacturero correspondiente a mayo mostró una ralentización del crecimiento. El INE, por su parte, publicará el jueves el índice de producción industrial. También se dará a conocer el dato de afiliación y paro de los servicios públicos de empleo. Estas han sido las claves de la semana. Muchas gracias y les espero en el siguiente programa.